Hola rockeros y rockeras, esta canción va dedicada a mi pollita Ivana, que es super fanática de Leo Jiménez aquí en Venezuela. Bella Julieta, se la voy a cantar. Nóumbrame esta vez, susurrándome, bésame otra vez, embrujándome. Cierra los ojos sin querer, acaríciame, reconociéndonos la piel. Al amanecer, me roba su corazón, jurándome eterno amor, se va entre mis manos su calor. Los labios que condené, princesa que siempre amé, cruzaré al otro lado en donde esté el sol. Llora sin saber, nos tocó perder. Bésame otra vez, embrujándome. En mi memoria del ayer, donde te encontré, y entre mis brazos te arropé, no te dejaré. Me roba su corazón, jurándome eterno amor, se va entre mis manos su calor. Los labios que condené, princesa que siempre amé, cruzaré al otro lado en donde esté el sol. Y el silencio una vez más, no te vayas, quédate, siento frío y oscuridad. Tu sonrisa, que vuelva a despertar a una de su voz. Los labios que condené, princesa que siempre amé, cruzaré al otro lado en donde esté el sol. Los labios que condené, princesa que siempre amé, cruzaré al otro lado en donde esté el sol. Primero condené, princesa que siempre amé, cruzaré al otro lado en donde esté el sol. Cuando abran sus ojos, te prometo que estaré al otro lado en donde esté el sol. Me roba su corazón, curándome eterno amor Se va entre mis manos su calor Los labios que condené, princesa que siempre amé Cruzaré al otro lado estómame Me roba su corazón, curándome eterno amor Se va entre mis manos su calor Los labios que condené, princesa que siempre amé Cruzaré al otro lado en donde estés Oh, yeah 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 Oh, yeah